Conozco su cara, su pelo, sus ojos, su manera de andar y sus gritos de look Conozco su olor y aunque tape mis ojos, escucho tus voces, yo jamás me equivoco Conozco su casa, su guarantio, su cama, su peluche quedó aquí, regalando su cara Conozco su gente, mi amiga, su hermana, que me quita sus sueños, porque su amor ya no salta Y es algo que se va, de repente se me queda su imagen grabada, cada vez que la veo Ay, cada vez que la veo, no sé, me quedo quieto, me lanzo hacia ella Sigo soñando que a riesgo a ponerla, y es que me gustas tanto, que yo siempre estoy pensando, no sé Me quedo quieto, me lanzo hacia ella, sigo soñando que a riesgo a ponerla, y es que me gustas tanto, que yo siempre estoy pensando, no sé Me lo pide de esta, me lo pide de Venezuela, pa' Con Melody, en el rock Me lo pide, un león o yo para ser moza del planeta Con la bella de mi sueño, la muñeca Que conquistó mi corazón Hoy me voy a brindar por nuestro amor Y que suerte tú, el Navidad y el destino nos unió Por encontrarte hoy la gloria es gracias a Dios Eres un lado, eres para mí la bendición Nuestro amor es único, uno y tú y yo Como tus creación, no para la vida Como el azul del mar, como el azul del mar Nuestro amor es único, uno y yo Como tus creación, no para la vida Como el azul del mar, como el azul del mar Que me falte el sol, que me falte el aire Pero yo no quiero que me falte el sol Que me falte el agua, pero yo no quiero que te vayas Y que me falte el sol, que me falte el sol Que me falte el sol, que me falte el sol Que me falte el sol, que me falte el sol Que me falte el sol, que me falte el sol Tú siempre me llamas, cuando te interviste Que me llaman acá contigo Cuando yo te llamo, tú nunca parece Voy a ir yo a ver tu hinchito Y que tu no, yo no que sabe Entraré conmuyo Tú serás que ya me subió A lo que ya se enamoro Será que saben que no soy tu sepiente Tú serás que todas las noches Ya no duermas te explotas Será que confiaste más que un golpe completo Y que conmigo me sobra Tú no, tú no te falta Él nunca se enamoro Como yo, como yo, como yo Como yo, como yo, como yo Él nunca se enamoro Como yo, como yo, como yo Como yo, como yo Bueno, DJ Lemger Ahora con un poquito de merengue Ya se está haciendo tarde Vamos a ver si podemos grabar uno de reggaeton Y culminamos Lo grabamos cortico Porque el internet está demasiado lento Y cuesta mucho subirlo Entonces a veces tengo videos acumulados Y con el internet lento No provoca montarlo Y los termino eliminando Entonces, bueno, saludo a la gente que me sigue Dios los bendiga ¡Gracias!